Bueno, muchísimas gracias. Vamos, diputada Alemán. Muchísimas gracias, muy buenos días, señor presidente, señores diputados y diputadas. En primer lugar, les quiero agradecer a la Comisión de Juicio Político que haya tenido en cuenta nuestro pedido de juicio político que hicimos con el diputado provincial electo, Sebastián Julerac. Dicho sea de paso, me hubiera gustado que lo pueda hacer él como diputado. Y bueno, todos sabemos que esta Cámara, entre todos, se pusieron de acuerdo para no permitirle asumir una banca que era totalmente legítima. No quería dejar la oportunidad para remarcarlo. Y bueno, agradecerles que me hayan convocado esta comisión. Ustedes me convocaron y bueno, acá estamos. Más allá de que estamos en medio de un proceso político y que es desde la política, desde donde tenemos que hablar, no quiero dejar de hacer lugar en un principio a las cuestiones formales que nos motivaron y que nos llevaron a hacer este pedido de juicio político. Como todos saben, todo esto se desencadenó a partir de unos vergonzosos audios que circularon, que fueron enviados por, en los que es ahí, ¿no? A Gravia, a todos los santafesinos, a todos los santafesinos. No hace falta reproducir cada palabra que él dijo, sino recordar el profundo desprecio que encierra, encerraban esas palabras hacia los santafesinos. Y la injuria que también representaban. Y como todos saben, la injuria es un delito. Por lo tanto, cabe la aplicación del artículo 99 de nuestra Constitución Provincial, que lo hace pasible de juicio político. Yo no sé, ni puedo saber, si estos audios fueron filtrados, entre comillas, si fueron grabados sin consentimiento, si fueron hace un año, hace cinco años. Sinceramente no puedo saberlo. Lo que sí puedo saber es que esas palabras fueron dichas y esas palabras fueron publicadas. Y como todos sabemos también, es imposible que un ministro de Seguridad pueda permanecer en su cargo cuando sabemos que es una fuerza que requiere de sumo respeto, desde las autoridades hacia abajo, desde los subordinados hacia arriba. Y yo me pregunto, ¿cómo hace un policía que se levanta a la mañana, se pone en uniforme, para salir a la calle dejando a su familia y a poner en riesgo su vida, para hacer esto con la moral en alto, después de escuchar a su máxima autoridad referirse a ellos con semejante desprecio? Señor Presidente, la provincia de Santa Fe lleva años, años, de malas políticas en materia de seguridad. Que lamentablemente Zahín no pudo, no quiso o no supo corregir durante su tiempo de mandato. También tengo que decirlo, es muy difícil llevar adelante un plan de seguridad que combata el narcotráfico y el crimen organizado sin inteligencia nacional. Y está claro que el gobierno nacional no tiene un plan de combate, un plan de seguridad de combate al narcotráfico y al crimen organizado. No hay inteligencia nacional. De hecho la AFI está totalmente desmantelada. Y las pruebas demuestran que lo que estoy diciendo es cierto, porque a la luz están las evidencias de esto. Hace pocas, hace unas semanas, un mes, más o menos, se incautó en Alemania, se hizo la incautación histórica de 26.000 kilos de cocaína que provenían y que pasaron por nuestra hidrovía, pasaron por nuestra cara, pasaron por nuestros ríos, por nuestros puertos, estuvieron en el puerto de Buenos Aires y nadie vio nada. Esto es una prueba de que no hay inteligencia prácticamente en nuestro país. Y yo no vengo acá como una relatora de lo que pasa, como una comentarista. Allá por el 2017 denunciamos, en ese entonces diputada Elisa Carrió, hicimos la denuncia de hidrovía, en donde justamente denunciábamos todas estas cuestiones de descontrol que suceden en las aduanas, en los puertos, sobre todo de San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución y Campana. Justamente marcábamos estas falencias que tienen que ver no solo con el narcotráfico, sino también con el contrabando. También allí, por aquellos años, hicimos la denuncia de juego clandestino en Reconquista, que de clandestino no tenía nada, porque todo el mundo sabía dónde ocurría, dónde se efectuaba, las casas, las ubicaciones, pero nadie, nunca, nadie hizo ninguna denuncia ni hizo nada con esto. Sí, lo hicimos nosotros, sí lo hizo la coalición cívica. Pero volviendo al tema del exministro, me cabe decir que para comparar y para decir que algo fue malo, hay que compararlo con algo que haya sido bueno. Y sinceramente, señor Presidente, en nuestra provincia de Santa Fe, hace años que no tenemos algo bueno para compararlo. Y sinceramente, también, el estado en el que se entregó la provincia de Santa Fe en materia de seguridad y en materia de narcotráfico, es como mínimo lamentable. Desde hace años, los índices de inseguridad y narcotráfico crecieron exponencialmente en toda la provincia de Santa Fe y se capitalizaron por todo el territorio por completo. No hay un pueblo, un pueblito, por más chiquito que sea, que no sea víctima de este flagelo. No lo decimos ahora. De hecho, Carrió también, la vuelvo a mencionar, lo mencionaba públicamente en todos los medios hace mucho tiempo, que la connivencia política, policial y jurídica con las mafias en nuestra provincia de Santa Fe cada vez fue más estrecha. Y en nuestra provincia pasó hace unos años un caso inédito, un hito que nos marcó como santafesinos. Que lo deben recordar cuando se balea la casa de un ex jefe de gobierno, la casa de Bonfatti. Esto es claro, que es cuando hay rupturas de pactos, de mafias que suceden estas cuestiones, en las cuales no solamente el ex gobernador retira la acusación sobre el agresor. Esto es algo inédito, realmente es algo que llama mucho la atención y no puede pasar desapercibido y quedar en la historia como que no sucedió. También recordar el asesinato del narcotraficante Medina, que sucedió que, como mínimo, acciones sospechosas de un ministro que ordena secuestrar computadoras y celulares escondiendo evidencia. Y esto pasó como que no hubiera pasado. ¿Por qué digo y por qué vuelvo a estos hitos de nuestra historia santafesina? Porque cuando uno mira en dónde estamos parados, y hay que decirlo, hoy Santa Fe es un narcoestado, y no hay que tener vergüenza de decirlo, vergüenza sí, pero realmente miedo de decirlo porque lo es, donde hay connivencia política, judicial y policial, y mira hacia atrás y recuerda esos hechos, como mínimo, es escalofriante. ¿A dónde llegamos? ¿Cuál es el próximo capítulo en la provincia de Santa Fe? Si llegamos, si seguimos adelante con esto. Hoy, como les decía, la provincia de Santa Fe es un narcoestado, y hay que reconocerlo, y no puedo dejar de expresar mi indignación. Cuando veo a muchos, después de que nosotros hicimos, que circularon estos sabios y que nosotros hicimos este pedido de juicio político, parecieran haberse bañado en agua bendita, de repente. Y se ocultaron atrás del dedo acusador, cuando fueron parte, muchos de ellos, de la gestión que llevó a poner de rodillas y en jaque a toda la provincia de Santa Fe en relación al crimen organizado y al narcotráfico. Realmente, esto me resulta indignante, y es una indignación que estuve manejando, y que me ha golpeado fuertemente desde que empezamos con todo este proceso. Así que, como decía antes, agradezco que la Comisión haya puesto en marcha este pedido de juicio político, que hizo reconocer al ministro Zahín, que tenía que dar un paso al costado, y que tenía que renunciar. Pero hoy Zahín ya no es más ministro. Y los problemas continúan. Continúan los asesinatos, continúan los robos. Ya no es más ministro, y yo creo que el objetivo está cumplido. Por lo tanto, pierde vigencia el pedido de juicio político. El artículo 98 de nuestra Constitución Provincial es muy claro al respecto. Es necesario, entonces, señor Presidente, que pongamos las energías en donde hace falta. Yo creo que no es momento de vendetas partidarias, ni de pujas políticas. Es momento de que trabajemos oposición, oficialismo, y los diferentes cuerpos, que trabajemos en mejorar la seguridad de nuestra provincia de Santa Fe para que los santafesinos estén más tranquilos. Que esta casa también trabaje en mejorar leyes para tener una Santa Fe más segura. Son necesarias muchas reformas, señor Presidente. Necesitamos modificar, necesitamos un Ministerio Público de la acusación que realmente sea independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Necesitamos que cese y que termine de una vez por todas el uso discrecional de dinero público y de fondos públicos para prebendas políticas. Necesitamos más control y transparencia de los fondos que maneja la legislatura santafesina para acción social y lo vuelvo a marcar entre comillas. Más transparencia en gestión. Una ley de ética pública que funcione, que se aplique. Con esa ley de ética pública nos hubiéramos ahorrado un montón de estas cuestiones, incluso este mismo proceso. Y hablando de esto, ¿y por qué lo remarco? Porque cuando uno piensa y mira, observa lo que sucede en Santa Fe y se pregunta cómo es posible que suceda que un senador acusado de tener vínculos con el lavado de dinero y con el juego clandestino en vez de ponerse a disposición de la justicia directamente se escude en sus fueros y haya casi todo un senado que lo proteja en sus fueros para que no tenga que dar explicaciones a la justicia realmente es escalofriante también. Y señores, estamos hablando de un senador y de dos fiscales sospechados por lavado de dinero y juego clandestino. Ni más ni menos. Se es cómplice, y les recuerdo, se es cómplice de hecho por encubrimiento y por omisión. Por otra parte, una legislatura que tiene control y acción sobre los fiscales que son los que tienen que trabajar libremente para poder llevar adelante su trabajo e investigar. Hoy mismo, este senador, Traferri, que es el que estaba mencionando en vez de dar explicaciones, se escuda en los fueros no como inmunidad, sino como impunidad y hoy es el mismo que persigue y denuncia a los fiscales que están llevando la tarea de investigarlos. ¿Nos gusten o no? Hay mucho para hacer, señor Presidente. Yo creo firmemente que estamos en un punto de inflexión en donde esta Cámara tiene realmente la oportunidad de trabajar y realmente entre todos tenemos la oportunidad de trabajar para dar solución y una verdadera lucha contra el crimen organizado. Este Congreso tiene esta oportunidad y yo creo que tiene que estar totalmente fuera de las chicanas partidarias. ¿Y saben por qué? Porque todos los días en la provincia de Santa Fe se mueren santafesinos, se mueren, los matan, les roban sus pertenencias y mientras la política no puede estar mirando a sí misma ni jugando a las chicanas políticas. Yo agradezco nuevamente a la legislatura por haber despertado de hacer que la seguridad sea un tema de debate y un tema de debate que esté sobre la mesa. Y espero, profundamente, lo digo, ¿no? Espero que esto realmente no se trate de una puja política entre oficialismo y oposición en donde la moneda de cambio sea el propio ministro, ex ministro Zahín. Yo creo que los santafesinos no se merecen tamaña mezquindad. Necesitamos de una vez por todas que se le dé respuestas a problemas de seguridad que la gente. La gente vive encerrada, con miedo. Más de un santafesino por día se muere. Más de una muerte por día. O sea que en Santa Fe hay una bala perdida que no sabe a quién de nosotros les va a pegar. Cambian los gobiernos y nuestra provincia cada vez es más insegura. Estamos cansados, señor presidente. Los santafesinos están cansados. Y yo creo firmemente que tanto los santafesinos, nuestra querida provincia de Santa Fe, merece vivir mejor. Y Dios quiera que este Congreso, que esta legislatura, esté a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias.